Es un día para celebrar con esta canción Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor Con mis manos y mis pies yo celebraré Al sonar fuerte el tambor, voy alto y saltaré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré La guitarra sonará Y los coros se oirán Con mis manos y mis pies yo celebraré Al sonar fuerte el tambor, voy alto y saltaré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré Canto y danzo para ti, así como David Muchas vueltas yo daré